Bueno, para este coctel vamos a necesitar tequila, licor 43, jarabe de agave, pepino, jalapeño y jugo de limón. Empezamos escarchando un vaso con tajín. Y le ponemos 4 rodajas de pepino al vaso, rodajas de jalapeño, machucamos. Hielo al vaso, 22 mililitros de jarabe de agave. 30 mililitros de jugo de limón. 22 mililitros de licor 43. Y por último 45 mililitros de tequila. Hora de mezclarlo. Hielo al vaso con tajín. Lo vamos a colar. No me digas que no se te antoja el color que tiene esta margarita. Hora de decorar. Y le aventamos unas rodajas de jalapeño. Y así es como se prepara esta margarita de pepino y jalapeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!